Propone CDH Chihuahua Educación Democrática, aprueba Consejo de Seguridad, segunda misión de la ONU en Colombia. Iniciarán diálogo mundial por la paz y la soberanía en Venezuela. Esta información y más en su espacio DHWeb Noticias. Iniciamos. Yo soy Marcela Zamudio y le comento las siguientes notas. Con motivo del Día Internacional de la Democracia, establecido por la ONU para conmemorarse cada 15 de septiembre, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, José Luis Armendariz González, propone una educación democrática y participativa en niños, niñas y adolescentes para fortalecer nuestros procesos de hacer más efectivo el voto, la participación y evitar el abstencionismo, así como lograr transparencia en los gobiernos, instituciones y organizaciones, lo cual permitirá a los ciudadanos conocer la actuación de sus gobernantes y pedir explicaciones sobre la gestión de lo público. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán hizo un llamado a las áreas de seguridad pública y Procuración de Justicia del Estado para reforzar las acciones preventivas y de contención a fin de erradicar este tipo de conductas que atentan contra los derechos humanos. Ante delitos como el secuestro, las extorsiones, los homicidios dolosos y el robo con violencia, el organismo hizo un llamado a fortalecer las instituciones encargadas de velar por la seguridad de los michoacanos. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad la segunda misión de la ONU en Colombia, cuyo objetivo será verificar el proceso de reintegración de los excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias a la Vida Civil. El texto de la resolución votada por los 15 miembros del Consejo acoge las recomendaciones del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de que la misión esté compuesta por 120 observadores internacionales sin uniforme y sin armas y apoyados por el personal civil. El Diálogo Mundial por la Paz, la Soberanía y la Democracia Bolivariana en Solidaridad con Venezuela iniciará este sábado en el Teatro Teresa Carreño de Caracas, en el que un conjunto de organizaciones y movimientos sociales acudirán a manifestar su apoyo a la nación suramericana tras el bloqueo anunciado por el gobierno estadounidense. Agradecemos su compañía y esperamos que siga informándose a través de este espacio de HWeb Noticias. ¡Hasta pronto!